¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño nuestro que nos llevas al cielo! ¡Santificado sea tu coño! ¡Aquí en la tierra como en el troca! ¡Venga a nosotros tu coño! ¡Coño nuestro de cada noche, dábloslo hoy! ¡Verga a vosotros tu coño! ¡Masturbado sea tu coño! ¡Hágase la paja aquí en tu cuarto como en el baño! ¡Desvígame en el día como en la noche! ¡Coño, ten piedad! ¡Coño, bendíceme con la lluvia rocida de tu orgasmo! ¡Bienaventurado sea tu coño! ¡Coño, creo en ti! ¡De ti venimos y hacia ti vamos! ¡Por ti vivimos! ¡No hay nada mejor que el coño! ¡Amen al coño cada vez que puedan! ¡Gracias y hasta nunca! ¡Gracias y adiós nomás!